Partimos ahora con la segunda clase de esta cátedra sobre estética de la liberación latinoamericana. En la sesión anterior hemos visto una introducción aclarando ciertos términos sobre los que volveremos frecuentemente. Primero quiero indicar que la lectura que les voy a dejar es un texto no tan largo de Javier Subiri, un texto difícil, un texto que está dentro de la terminología subiriana y por lo tanto hay que tomar cierta distancia porque supondría que uno conoce la totalidad del pensamiento de este gran filósofo español. Yo tampoco me voy a referir a él completamente, sino que se los dejo como lectura a manera de referencia en las páginas 323 a 351 de su libro sobre el sentimiento y la abolición. Pero en realidad es sobre el sentimiento la última parte de la obra y le voy a dar cierta importancia en este curso. En la clase anterior hemos visto entonces el cómo el problema estético lo queremos situar dentro de lo que en el programa denominamos la evolución de la vida y dentro de ella de la estética, lo cual supone algunos considerandos que no podemos dejar de volver ahora al comienzo, ya que me quedaron algunos temas justamente sugeridos por Katia Mondoki, que ella llama el Orbis Primum, el Orbis Secundum y propiamente la antropología estética. Pero yo quiero volver un poco sobre esta idea. Desde que surge la vida, y la vida propiamente surge al nivel complejo de la célula, porque todavía las bacterias son vivas, pero de una suma simplicidad. Y el virus es más bien un organismo, pero que propiamente no se le llama vivo y vive parasitariamente en las células vivas. Quiere decir que ya una célula, que es de una complejidad inmensa y hay seres unicelulares como la meba, está recubierta, como ya he sugerido, por una membrana. Y esta membrana separa lo interior de la célula viva de todo lo demás, que es lo exterior. En todo el cosmos físico no hay interioridad y exterioridad, porque el cosmos, aunque haya millones de galaxias de inmensas distancias, es muy simple, en su constitución son macromoléculas y además no tienen un dentro y fuera. En esto su vida indica que todo el universo, el cosmos, vamos a llamarle, funciona como una sola sustantividad, mientras que una célula es otra sustantividad. Quiere decir que la célula, en cierta manera, tiene una interioridad. Y analógicamente, yo podría aún llamarle un primer tipo, muy simple, pero real, de subjetividad. Y por supuesto, si una célula ya tiene una cierta subjetividad, que es decir, un vegetal, un árbol. Y por eso Aristóteles, con una perpicacia muy profunda, hace allá, hace allá 24 siglos en Atenas, atribuyó a los vegetales y los animales la psigé, el alma. Y el alma era considerado el principio organizativo del ser viviente. Por eso que, por ejemplo, el ser humano, lo define Aristóteles, es el viviente que habitaba la ciudad. O es decir, es un viviente tan complejo que logra constituir un organismo político que los griegos llamaban polis. Pero es un viviente. Quiere decir que el vegetal también tiene subjetividad. Y esta subjetividad es la que voy a usar una palabra por ahora ambigua. Se relaciona a lo real. Y reacciona ante lo real. El sol calienta, da energía, la planta, ya indiqué, capta esa energía y la transforma por un proceso fotosintético y demás. Y entonces acumula esa energía que puede usar en otro momento. Pero quiere decir que tiene una relación de una interioridad con la cosa real. podría yo decir que tiene una cierta subjetividad que se relaciona con lo real. Y en ese sentido habría lo que yo llamaría una protoestética. O es decir, un tipo analógico muy simple, pero ya estética según lo que iremos viendo más adelante. esto con respecto a las plantas y por eso que en nuestro grupo envié yo un pequeño pues vídeo de flores naciendo al ritmo de una música claro, de un gran músico alemán, pero por indicar que la apertura de esa flor y de una cantidad de tipos de flores son ya el impacto de lo real sobre una cierta subjetividad que analógicamente capta, siente ese calor y esa energía y lanza un crecimiento de la corporalidad podría yo también decir de la planta que justamente tira ramas o flores y hace 400 millones de años las plantas lanzaron flores, no tenían flores antes o raíces pero es interesante lanza y hace crecer flores con respecto a otro ser vivo que surge también sobre la tierra hace unos 400 millones de años aproximadamente como las flores y son los insectos de tal manera que los insectos descubrían en la flor lo más bello de la planta con colores y perfumes y eran detectados por el insecto que comían parte de la planta el polen pero que a su vez cumplían la función de la fecundación a otras flores y daban a los frutos es decir había también una especie de comunidad entre las plantas y los insectos que son animales y me pregunto ¿por qué una rosa es roja? ¿por qué las flores tienen colores? la respuesta es obvia porque en el mar de verde de los vegetales en la selva por ejemplo una flor se capta rápidamente por un color rojo amarillo azul que el insecto descubre quiere decir que hay hay una relación entre el viviente en este caso el insecto la cosa real la flor pero a su vez de la flor con un tipo de subjetividad muy simple y la realidad del sol que lo transforma esto para darnos cuenta que el fenómeno estético cubre todos los tipos de vida pero sólo los vivientes porque lo que no está dentro del campo de la vida no va a poder recibir el nombre de belleza aunque sea real aunque tenga propiedades naturales no va a ser descubierto como belleza y eso es un punto que tenemos que ir aclarando si hay una cierta subjetividad en el mundo de los vegetales cuánto más en el de los animales y aún por supuesto de los más simples como los reptiles y como los insectos hasta llegar a los mamíferos y animales superiores y ahí es donde Katia Mandoki en el Orvis Secundum nos plantea una reflexión sumamente interesante que está en el fondo de su libro pero también en el fondo mi estética y que intuyó perfectamente Darwin y no muchos otros que piensan que la estética es solamente humana la estética propiamente dicha plenamente desarrollada es humana pero hay otros peldaños anteriores que hacen posible la estética humana y entonces primero Mandoki habla de la sensorialidad de las plantas ustedes leyeron es un parágrafo de ese libro yo no voy ahora a repetir porque ustedes lo han podido leer y de ahí entonces habla de la zooestética de la estética animal y lo va haciendo de una manera interesantísima con la que coincido plenamente una estética de la liberación es una estética de la vida y de un aspecto fundamental de la existencia viviente porque los animales no sólo tienen una subjetividad sino sensibles tienen sensaciones los animales ven las plantas no ven los animales sienten el olor los vegetales tienen olor pero no pareciera que lo sienten los animales oyen y oyen sonidos pero no sólo sonidos veremos que tienen un mayor dominio de esos sonidos es decir hay una zoo estética y mandó que comienza hablando del sol ludens el animal también juega es muy notable aún en los pobres zoológicos donde los animales están ahí como ante la pandemia del coronavirus 19 estamos ahora también retirados de la vida cotidiana los pobres animales sufren un enclaustramiento a la manera de la prisión pero aún en esos casos los animales saben jugar el oso juega con una pelota y el perro perfectamente y el gato igualmente y juegan entre ellos tienen capacidad de realizar actos que no son puramente útiles sino sin finalidad práctica como juego pero más notable es la creatividad que tienen porque son capaces claro los animales superiores de solucionar de manera nueva ciertas situaciones en las que se encuentran que nos hacen pensar también en la obra de arte claro los ejemplos que da Mandoki son acerca a lo que voy yo a llamar el arte o la obra de arte no la estética propiamente pero también hay algunos aspectos de la estética propiamente dicha hay una zo poética visual y aquí es donde ella inspirándose en Darwin toma el ejemplo que unifica todo el libro sobre el pavo real el pavo real extiende sus maravillosas plumas con unos decoraciones increíbles fruto de la naturaleza y entonces de alguna manera conquista o llama la atención a las hembras que eligen entre la más bella y entonces Darwin dice la evolución no se hace solo por la función del órgano sino que también la evolución se hace porque la hembra elige al macho más bello y entonces ahí hay una selección estética muy interesante que me llamó la atención al leer el libro y que me convenció completamente de la importancia de lo que voy a llamar una estética natural una estética propiamente prehumana pero muy desarrollada muchos miles y miles de años antes del origen del Homo Sapiens y de los Homos distintas especies hace muy poco tiempo quiere decir que hubo una estética anterior a la estética humana y dan muchos ejemplos de algo muy evidente que es la estética musical y cuando uno dice musical claro no puedo dejar de pensar en los pájaros los pájaros tienen una muy desarrollada capacidad musical también sabemos hoy que las ballenas hacen verdaderos discursos cantados de mucho tiempo que lo tienen perfectamente memorizado y que atraviesan kilómetros y kilómetros en los océanos se comunican con otras ballenas y lo interesante es que son casi siempre muy parecidas pero llega un punto en que introducen una variación que luego recuerdan y la hacen parte de su narrativa o es decir realmente el desarrollo musical de las ballenas con una enorme memoria pues es un caso de estética animal muy bello pero también habla Katia de la zoopoyética teatral los animales tienen capacidad de de pronto tomar ciertas formas o actitudes teatral en el sentido que desconcierta a un observador posible y sobre todo por ejemplo si es un enemigo en el en el océano una conjunto de peces forma a veces en el conjunto de ellos una figura que tiene dos o tres metros de alto y casi un metro de ancho donde los pequeños pescaditos uno junto al otro toman como la forma de un ser extraño y entonces los depredadores de esos pequeños peces que individualmente se los comen rápidamente al ver una cosa tan extraña y grande no lo atacan y van por otro lado o es decir esos pececillos tienen una capacidad de actuar teatralmente en conjunto tomando la fisonomía de una especie de monstruo que aleja a sus enemigos pero eso muy frecuente y en el mundo animal existe esa capacidad y aún por ejemplo la capacidad dancística un gallo fuerte de un gallinero vence a los otros a veces en la lucha por ser el macho dominante y luego de que ya ha establecido una jerarquía y ocupa el primer lugar camina entre las gallinas y los otros gallos de una manera señorial y todos lo respetan lo mismo los primates superiores o es decir se figuran ser un actor que cumple un espectáculo ante gente ante otros participantes que lo respetan en esa subjerarquía en fin Katia Mandoki muestra muchos aspectos de lo que vamos a llamar más adelante campos específicos de la estética incluyendo por ejemplo la arquitectura miren los nidos que hacen los pájaros y algunos en la selva amazónica cuelgan de una rama un largo nido de 80 centímetros que está prendido a la rama en una parte muy dura de una sustancia que el pájaro produce y que va a sostener todo el nido y la hembra para empollar sus huevos y los pichones cuando nazcan de una arquitectura que hace que la habitación cuelgue el ser humano muchas veces ha hecho casas con pivotes o columnas para librar por ejemplo el agua cuando esta sube en zonas lacustres pero hacer una casa vendiendo de una estructura en el aire habría que desarrollar mucha tecnología arquitectónica y un pájaro lo hace y cualquier nido de cualquier pájaro es una construcción donde se habita es un nido y hasta nosotros usamos la metáfora del nido nilo nido para hablar de el hogar o la casa porque realmente es el pájaro el ejemplo de la arquitectura y así muchos otros casos no voy a dar más tiempo y ya he dado bastante para mostrar cómo no es la estética un fenómeno exclusivamente humano pero en el ser humano la estética desarrolla su esplendor y tendremos que mostrar justamente la diferencia con los otros tipos de estéticas que voy a llamar naturales y aún la humana hay una estética anterior a la obra de arte casi todos los autores y más clásicos incluyendo Hegel o el querido entre nosotros Sánchez Vázquez a veces no se distingue entre la estética hay cesis y la obra de arte es otra cosa la obra de arte es una obra mientras que la estética es lo previo a esa obra y es una actitud de la subjetividad ante la realidad en aquello que se llama la belleza pero no la belleza la obra de arte de un buen cuadro de una gran arquitectura de una gran sinfonía no no la belleza de una aurora la belleza de una montaña la belleza que se da en la naturaleza y no producida por el ser humano y el mismo ser humano en una relación entre seres humanos muy especialmente en la más privilegiada de las relaciones estéticas la del género barón mujer u otros tipos de relaciones de género que fueron estigmatizadas en la tradición y hoy van obteniendo un lugar y un reconocimiento el gay la lesbiana y otros tipos de ejercicio a la sexualidad eso es una relación entre personas y subjetividades que puede ser considerada antes de la obra de arte como dice un bellísimo poema semita que se llama el cantar de los cantares que en hebreo se dice el canto de los cantos y entonces empieza diciendo que me bese con los besos de su boca vean que la expresión es poética y no es tan simple porque qué significa que yo beso con un beso podría decir que me bese con los labios de su boca pero que me bese con los besos de su boca ya es una forma metafórica bellísima y es la relación de un varón y una mujer o de una mujer y un varón negros porque son como los cedros del líbano negros interesante una gran poesía erótica estética pero pensada entre negros no eran blancos los actores de aquel gran cuento empecemos entonces a pensar un poco en profundidad debo decir que hay muchos colegas que creen que hablar de qué es la belleza es una cuestión metafísica que hay tantas definiciones que al fin nunca se sabe lo que es y entonces dejan de lado el tema y pasan a otros temas que suponen sin embargo una cierta concepción de la belleza pero no lo advierten porque no han ido al fondo no quiero decir que yo voy a llegar al fondo pero en este curso introductorio intentaré llegar lo más profundo que pueda y seguiremos pensando el tema en el futuro y no necesariamente yo sino una escuela de filosofía de la liberación donde surjan especialistas en la estética y que puedan refutar o mejorar o profundizar algunas intuiciones que quiero plantear para hacer esto voy a tener que inevitablemente referirme a ciertos conceptos o categorías fundamentales por eso que les recomiendo la lectura de un libro que escribí allá por los 70 pero que se intuyó al fin de los 60 del siglo pasado voy a decir ya ya muchos años más de 50 se llama filosofía de la liberación está publicado en el fondo de cultura económica es económico además porque vale un poco más de 100 pesos y está en mi página así que la pueden tomar de mi página y se ahorran aún los 100 pesos pero quizás con una cerveza y un cigarro o ir al cine ya gastarían más que esa posible lectura en la página 169 apunten página 169 de la edición del fondo de cultura económica que ya pues diría yo tiene muchas ediciones en muchas lenguas pero esta es la definitiva en castellano pero además está un poco a la manera de Wittgenstein organizada a partir de números decimales entonces el tema que voy a plantear ahora está en el punto 4.1 página 169 pero también está anticipada en la página 54 lo digo despacito para que lo apunten en el número 2.2.3 2.2.3 2.2.3 y ahí habla del mundo y el cosmos quiero partir de esas dos categorías muy de Heidegger y de Subide la palabra mundo es muy la ontología heideggeriana y la palabra cosmos mundo es más bien una reflexión de Subiri que yo a su vez corrijo en esta obra entonces vean esto porque les va a ayudar el problema de la estética es ontológico y cuando digo ontológico digo algo muy preciso se trata de la totalidad llamada mundo pero a esa diferencia de Heidegger que sólo habla del mundo yo tomo también la palabra cosmos la refiero entonces a el librito que no puedo mostrar aquí porque no se ve pero la voy a imaginar a mí me gusta usar el pizarrón pero ahora ante la pandemia no tengo pizarrón y por lo tanto tengo que usar mucho más la imaginación de ustedes llamo mundo o mejor no empecemos por el concepto previo llamo cosmos que viene del griego cosmos a la totalidad de las cosas reales es muy preciso lo que he dicho y puede tener muchas interpretaciones falsas todas las galaxias que conocemos y aún las que no conocemos porque tiene que haber muchas y ni siquiera sabemos si hay muchos órganos o sistemas cósmicos de manera que nuestro Big Bang sea uno de ellos ese es un problema filosófico y no es un problema astronómico pongamos que hay uno solo pero de él conocemos muy poco porque conocemos la expansión de ese cosmos a la velocidad de la luz y es esa luz la que nosotros vemos pero hay muchas cosas que siguen alejándose y todavía nosotros no la hemos visto y por lo tanto son reales pero no forman parte de mi mundo y en este sentido mundo ahora si es Heidegger en su obra ser y tiempo pero además Heidegger tiene sus obras son casi cien tomos porque Heidegger es quizás el único filósofo de la historia que escribió desde su primer clase hasta su última en una Remington antes no había máquinas de escribir y no era computadora pero empezó a escribir de su extrema juventud todo en la Remington la misma y la usó hasta su muerte son casi cien tomos en uno de esos tomos seis se llama de los conceptos fundamentales de la metafísica es un libro de unas clases después de ser y tiempo allá por 1930 y entonces aquí explica más y más claro que en ser y tiempo el concepto fundamental de mundo la realidad cósmica se dio fue real estoy usando conceptos precisos pero no puedo explicarlos no es lo mismo decir existía que es real pero bueno no voy a entrar el universo en el que estamos fue real por supuesto antes de la existencia del ser humano pero no quiere decir entonces que como el ser humano no existía tampoco existía la totalidad real eso es absurdo esta realidad de por lo menos nuestro cosmos el que conocemos y aún el que desconocemos pero está vinculado a él tiene como 12 13 15 mil millones de años desde el Big Bang quiere decir que es una cosa real y aunque en expansión limitada es un problema Kant en la crítica de la razón pura muestra que es prácticamente un dilema puedo yo pensar un universo limitado y que hay fuera o puedo pensar un universo infinito y como lo pienso en realidad Kant dice mire postulo al mundo al universo y dejemos de saber si es limitado o es infinito pero es real mientras que mundo vamos a llamar una palabra técnica mundo va a ser la totalidad de mis experiencias la totalidad de las experiencias de mi comunidad y si extremo la totalidad de las experiencias de la humanidad de los seres humanos de tal manera que lo real que le voy a llamar cosmos la luna es real es real antes que existiera el ser humano sin embargo tengo experiencia de ella y está en mi mundo quiere decir que si la realidad es una totalidad el mundo es una parte es aquello que la humanidad o un pueblo o yo hemos experimentado y por eso entonces que la luna es real forma parte del cosmos pero también forma parte de mi mundo y hasta tiene un nombre le llamo luna y hasta hay un canto perdónenme no sé cantar bien pero dice algo así como luna lunera cascabelera dile a mi chiquita por dios que la quiero y sigue el canto caribeño o es decir esa luna ya experiencia mi mundo y esa luna es real tenemos que hacer muy claro esa distinción porque la estética tiene que ver con la realidad del cosmos pero es un hecho del mundo sin ser humano plenamente no habría estética cuidado debí decir distinto sin seres vivos que tengan un cierto tipo de subjetividad el cosmos es meramente cosmos y por no ser un mundo no es estético y justamente Heidegger en los conceptos fundamentales la metafísica tiene un capítulo allá en el cuarto capítulo de una parte del libro que se llama el mundo el el animal y su Weltarm el animal y su mundo pobre el mundo animal es analógicamente como el mundo humano pero es más pobre porque que tiene conciencia de las cosas en los animales superiores no llegan a tener autoconciencia quizás en los primates superiores comienza a haber cuidado conciencia de que tengo conciencia o es decir que no estoy dormido sino despierto y no estoy con un sonámbulo que puedo hacer cosas sin conciencia el ser humano tiene un mundo consciente y además tiene conciencia de tener conciencia eso es el cogito cartesiano pero no voy a entrar y esto para qué para empezar a situar entonces el problema de la estética de una manera más que diría yo sutil y compleja porque aquellos que dicen no realmente la estética no tiene definición es porque no tienen las categorías ontológicas fundamentales para entender de lo que estamos hablando de qué se trata lo estético del mundo cuidado he dicho del mundo Heidegger dice somos un ser en el mundo ¿por qué? porque el ser humano desde que nace empieza a constituir una totalidad de sentido otro concepto no es lo mismo significado que sentido algo puede tener significado pero no tener sentido que el profesor se ponga ahora a bailar en vez de dar su clase yo entiendo está bailando y por lo tanto sé lo que está haciendo tiene significado el hecho de estar bailando pero no tiene sentido ¿qué significa? que el sentido es el lugar que algo ocupa en la totalidad del mundo porque el sentido es una respectividad de algo con respecto al mundo entonces yo digo está bailando pero en vez de la clase está haciendo algo que no es propio de la clase no tiene referencia a la clase no tiene sentido el mundo es una totalidad de sentido de cosas que a su vez nosotros descubrimos su significado bueno eso supondría un curso de ontología no tengo tiempo de explicar todo esto lean un poquito filosofía liberación donde una manera muy resumida voy definiendo todas estas cosas pasemos ahora al tema de la estética situándolo en las distinciones que he intentado exponerle a usted de manera muy simple y por lo tanto todavía superficial el ser humano es una subjetividad corporal viviente porque entre las cosas reales del cosmos la luna hay algunas muy pocas que están en por ahora en la tierra en nuestro planeta que llamamos Gea o tierra y que son vivientes y el mismo Subiri es interesante muestra como el grado de realidad del ser viviente es la culminación de lo real o es decir un virus es real es un cierto organismo todavía no viviente una bacteria es más real ¿por qué? porque lo real es lo de suyo y es de suyo algo que forme el sistema y cuando este sistema forma una totalidad es más real que aquello que parte de un sistema y una célula tiene una unidad máxima y una complejidad máxima con respecto a todos los otros seres del universo y el cosmos que no son vivientes por eso hablar de real y referirte a lo viviente es referirse a lo más real de la realidad y entonces cuando hablo de subjetividad humana es ya real en mi corporalidad y enfrento a algo que es la cosa real pero las cosas reales son más reales en tanto dicen referencia a la vida entonces vamos a empezar a pensar el hecho de la aicesis de la que abré la primer clase aicesis de ahí viene la palabra estética aicesis la aicesis es la posición subjetiva del ser humano como centro del mundo que enfrenta las cosas reales y esta relación es el punto de partida para poder comprender que es lo estético pero también que es lo bello lo cual es mucho más complejo y problemático el aicesis dijimos no era un acto intelectual solo cognitivo ni un acto volitivo que elige operar éticamente sino que es un sentimiento y de ahí entonces que van a leer sobre el sentimiento en su vida y van a tener que apuntar muy estrictamente la lectura porque no es nada fácil el lenguaje de Subiri es un lenguaje muy construido y entonces resulta un tanto difícil por eso es que yo voy a intentar simplificar un poco la visión de Subiri pero también corregir algunos puntos en donde yo no estoy del todo de acuerdo con él la subjetividad entonces no cognitiva ni volitiva es la subjetividad emotiva la emoción y la emoción no es ni el sistema neocortical digo su implantación cerebral no es principalmente ni tampoco el sistema límbico sino ambos pero muy en relación con la constitución material de la corporalidad para decirla rápido y luego tendremos que volver muchas veces la estesis es como el gusto o el disgusto ante la cosa real claro hay ejemplos muy fácil pero por fácil me ayuda a primero hacer una descripción más simple y luego ir profundizando un niño come un chocolate y el chocolate tiene mucha energía porque también tiene componente glucosa y es rápidamente digerible y el cuerpo en su corporalidad unitaria recibe como un choque que su vida llama tono un tono me gusta y por y por eso el niño dice chocolate aunque tenga dos años ya sabe y le gusta también cuando hay calor un helado porque además de tener dulce que es también glucosa como hace calor le da un tanto gusto el frío para disminuir la temperatura del cuerpo el tema es el gusto y Kant y también los empiristas ingleses dieron muchas vueltas al tema tanto que Kant dice sobre los justos no hay leyes y los genios son los que son la excepción también y no se los puede criar necesariamente surgen a lo cual yo objetaría a Kant que es verdad que individualmente se pueden gustar cosas distintas pero comunitariamente ya lo he dicho y lo repetiré si un pueblo ha comido con hambre y que tiene que ver el hambre el hambre tiene que ver porque es justamente el consumo de materia y energía de la corporalidad en el acto de vivir y como yo consumo materia y energía tengo que comer para reponer materia y energía y algo que tiene mucha energía pues mi corporalidad al tocar parte de mi piel que son las papilas gustativas son una piel interior como mucosa esa mucosa toca el chocolate no intelectualmente no voluntariamente sino efectiva y realmente y prueba prueba y comprueba la existencia de esa energía y esto le produce un placer un gusto ¿por qué? porque permite reproducir la vida si no tuviéramos gustos de comer moriríamos las mujeres o varones que quieren adelgazar y comen cada vez menos le dan anorexia y al fin ya no no tienen más apetito y se mueren el apetito es el deseo y el deseo es justamente un sentimiento que por último podríamos reunirlo en el placer y lo contrario no son muchos otros es el displacer o el disgusto y por qué me disgusta por lo mismo porque eso que me disgusta al probarlo y mis papilas gustativas lo prueban probar no es solamente comer sino comprueba como se comprueba en un laboratorio comprueba que eso es peligroso para la vida y por eso lo rechaza este rechazo tiene también que ver con la vida esta es la verdad de los empiristas los empiristas se equivocan después en la ética pero aquí descubren un aspecto muy a fondo que no se puede dejar de lado pensemos ahora qué es lo que realmente gustas lo que gusta dice su es la realidad misma pero él mismo dice que lo plenamente real es lo viviente de tal manera que lo que me gusta es porque tiene la capacidad en último término de reproducir mi vida pero no como conocimiento no como decidir hacer eso para lograr algo que es la voluntad sino el tocar la cosa misma y descubrir en su sustancialidad que es una mediación para la afirmación de la vida del sujeto pero cuidado lo que gusto no es sólo una mediación es la realidad misma de la cosa y entonces ahí es donde ya tenemos que empezar a hurgar qué tiene que ver la belleza con esto porque para Platón lo bello era la idea y también para Hegel y para otros es el esplendor de la forma o es el ritmo y muchas definiciones de lo bello Subiri llega a decir y es lo que ustedes van a tener que urganen el texto que la realidad misma como real en tanto que descubierta por el ser viviente se llama lo bello lo bello es un trascendental decían los clásicos tenían razón la realidad es a su vez bella en tanto que el sujeto gusta de aquello que afirma su vida y habrá que ver esto como se va manifestando cuidado esto no significa que lo bello o que la belleza sea un valor de la cosa real no es un valor es la realidad misma ¿qué diferencia hay? la diferencia es que si tomamos un poco la descripción de Husserl el sujeto se pone con una cierta intención y constituye lo real como un objeto de esa intención una persona se sitúa con una intención sexual y constituye a la otra persona en cuanto objeto sexual y entonces atribuye a la otra persona un valor como mediación de la realización de su deseo sexual y entonces en ese caso si constituyo el valor miren en la economía eso se llama valor de uso el valor de uso no está en la naturaleza en la naturaleza hay propiedades reales en la naturaleza yo constituyo las propiedades reales como útiles como útiles para un fin el cual a su vez también claro es la vida la vida corporal y entonces el alimento tiene valor de uso en tanto que es alimento pero las cualidades físicas de la manzana no son valor de uso son cualidades físicas de la manzana pero cuando yo la constituyo como objeto del deseo de comer que es necesario para la vida cumplir porque si no me desnutro y termino por morirme de hambre entonces yo constituyo el valor de uso en la manzana que tenía propiedades naturales que por la el hambre se constituye como valor de uso puedo decir lo mismo de la estética no intento hacer un rodeo y tendremos que después profundizarlo la belleza no es un valor como piensa por ejemplo Nicolai Hartmann en su estética y como lo pensaba un Lukács Lukács quería escribir una estética y también hablas del valor pero lo que pasa es que la belleza es más que un valor la belleza es lo real en tanto real que yo descubro como ya dado en la cosa real claro que si no había nadie que descubriera esa belleza la belleza no aparecía por lo tanto la estética surge entre los vivientes y especialmente en el viviente humano y el viviente humano constituye no no voy a usar la palabra constituye descubre a la realidad misma como bella y en qué sentido en que la realidad es lo que posibilita la vida es la vida misma la bella y ella es la que está manifestándose en la belleza de las cosas estas sí como mediaciones para la vida pero su fundamento es la realidad misma de lo real pero relacionado con la vida ahí habrá que profundizar este aspecto para entender y de ahí entonces que esa áiscesis que es una emoción y una emoción de gusto o disgusto ante lo real y si lo real se manifiesta por ejemplo con un olor permítanme de podrido me disgusta no me agrada me espanta por qué porque porque dice relación a la muerte lo podrido estaba vivo y ahora se ha degradado y por ejemplo si yo como un alimento podrido me da asco me disgusta no despierta mi apetito pero defiende mi vida para poder desarrollarse es feo la pudredumbre de una manzana es la fealdad y en cambio la buena forma el color el perfume son notas de la realidad de la manzana que yo descubro en la realidad de la manzana y que es un justamente posibilidad de la afirmación de mi vida y por eso digo es bella claro esa belleza se va a manifestar por muchas determinaciones y por eso que el ser humano no considera lo real en abstracto sino en concreto descubre una forma pero la propia de lo real descubre un perfume prueba con sus papilas gustativas el gusto y en este caso la palabra gusto es doble porque dice Subiri este gustar la realidad no es una emoción más sino que es la esencia de todas las emociones yo tengo alegría ¿qué significa? significa que mi corporalidad recibe el impacto lo real positivamente como algo que me gusta que produce en mi realidad corporal una circulación mayor de la sangre y un estado en que yo digo estoy alegre contento pero en el fondo está ese gusto de vivir que ha como revisado todos los aspectos de mi vida que se hace cerebralmente y al no tener ningún dolor y estar satisfecho y al no tener frío y al sentirme fuerte y el haber dormido bien me preguntas ¿cómo estás? muy bien el muy bien ha sido un rastrillar todos los aspectos de mi vida hasta las deudas que tengo en un banco porque si tengo una deuda en un banco significa que voy a tener que trabajar más para pagarla y por lo tanto va a ser un sufrimiento y por lo tanto no me deja estar tan alegre quiere decir que la situación general de mi vida no es tan bella y eso acontece con la pobreza pero también claro se refleja en una casa que no es habitable en una comida que no es comible en un vestido que realmente no protege del frío y en todos estos aspectos hacen que sea feo entre lo que me gusta y no me gusta está la distancia entre lo bello y lo feo cuidado después habrá que hacer muchas distinciones cuando a lo estético lo cruce lo económico lo político el género la raza y una cantidad de cosas y entonces ya va a ser la cosa más compleja pero estamos a un nivel sí me animo a llamar metafísico saben que un Havermans por ejemplo y otros dicen estamos en una etapa post-metafísica sí pero en ese caso metafísico es una especie de realismo ingenuo que cree que yo conozco lo real directamente no yo conozco lo real amo lo real y gusto lo real desde un mundo por lo tanto ya lo tengo interpretado dentro del mundo lo tengo denominado en mi lengua ya tengo una historia de la experiencia con esa realidad nunca tengo una relación directa con lo real porque es parte de mi mundo y el mundo envuelve a lo que aparece del sentido del mundo por lo tanto no puedo usar la palabra metafísica en el sentido que yo diría yo tengo una relación directa con la realidad y esa emoción es estética no yo tengo una relación con lo real pero ya veremos dentro de un mundo por lo tanto también lo estoy interpretando desde mi lengua desde mi historia desde el modo como mi mundo interpreta la belleza es decir la realidad en tanto por último aquello que funda la posibilidad de la vida porque es la realización plena la vida de lo real entonces la belleza no es un valor sino que es el fundamento de los valores no es una mediación es el fundamento de la belleza de las mediaciones y entonces tendremos que ahí discernir muchas cosas es necesario no olvidar entonces que si es posible definir la belleza como el momento fundamental que la llamaremos la estética que no es lo mismo que la obra de arte eso viene después y es ya un producto humano mientras que ahora estamos hablando de por qué aquel canario de la selva veneraba al sol moviendo su plumaje al amanecer ese canario pequeño pajarito veneraba al sol porque sentía que con ese sol renacía su vida después de una noche en que la mayoría de los animales teme porque además de no verse es fría y ahí es donde quizás sus enemigos lo atacan la noche tiene algo de muerte y en ese sentido tenebrosa y fea aunque cuidado también puede tener su estética porque hay un silencio recogedor que da más tiempo a pensar y donde de pronto se ven las estrellas que no se ven en el día y entonces se contempla una grandiosidad de lo real mucho más bello entonces no hay que extremar en esto las preguntas pero el gallo canta al amanecer canta la belleza del sol y el sol por lo tanto relacionado a la corporalidad del gallo y analógicamente interpretado como la fuente de la vida y al salir el sol es un día más de vida y entonces uno se alegra y por eso entre los aztecas decían que cuando el cuarto sol se puso y desapareció se reunieron todos los dioses y dijeron y ahora ¿qué hacemos? porque si no sale el sol estamos perdidos Huichilopochtli y era también el dios sol de los egipcios y de todas las culturas porque ese sol es la fuente de la vida y los dioses aztecas se reunieron y dijeron ¿qué hacemos? cuando el pequeño dios colibrí un pequeño dios secundario captando la situación se ofreció y se inmoló ante el fuego sagrado y chisporretearon sus plumas y se transformó en el quinto sol que salió en el horizonte un mito pero un mito de la estética el sol fuente de la vida es el origen de la energía en la tierra y es entonces el fundamento de la estética no como sol tal pero en cuanto a realidad que el viviente considera con una cualidad tal que es lo que se llama belleza y un varón para una mujer cuando se dice la mujer dice que ve y yo que ve o lo contrario o lo no contrario sino la contraparte cuando un joven ve a una joven y dice que bella que está viendo está viendo la vida y la posibilidad futura de la vida no quiero yo decir en un sentido tradicional y conservador de que una relación sexual esté determinada por la generación de nuevos seres humanos no la generación de nuevos seres humanos por los humanos se da dentro del mundo por lo tanto tiene un sentido tiene una festividad tiene una alegría y tiene muchas cualidades que no es solo la reproducción pero tiene inevitablemente también la reproducción y esto gusta y por eso que yo digo que es en la sexualidad de un miembro de la relación sexual con respecto al otro el que descubre la pulcritudo prima pulcritudo 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 significa belleza en latín prima primera la primera belleza es de un varón o una mujer y de la mujer a un varón u otras relaciones posibles de la sexualidad según se van descubriendo en su dignidad esto quizás sea el fondo porque ahí es que realmente se comprende el sentido de la vida detrás de la belleza pero eso ya es diríamos la belleza antropológica pero el sol es una belleza cosmológica y tendremos que profundizar en esas vinculaciones para entender más profundamente una nueva estética algunos dirán profesor pero eso es muy abstracto está muy lejos de la vida cotidiana ya aterrizaremos sobre la cotidianidad pero es bueno no olvidar el fundamento que lo vamos a repetir y lo vamos a llamar a que nos explique las cosas porque una estética de la liberación es una estética de la vida y de la vida vegetal animal que culmina en la vida humana y en la vida humana culmina en la historia y en las instituciones políticas económicas y todo tipo en lo que se llama la obra de arte porque la obra de arte entonces empezará a estar presente en todos los niveles de la existencia humana cada vez más que en el pasado aún y por eso es necesario darse cuenta que la obra de arte va también significar algo con respecto a la vida humana y luego claro habrá una determinación ética política y demás que es la cuestión que planteaban por ejemplo los románticos Schlegel Schiller ¿qué es primero? ¿la estética o la ética? y los románticos un poco pensaban que la estética era la escuela de la ética y la política porque alguien que descubriera la belleza debía después de ser bueno y justo yo creo que vamos a ver cuando avancemos que no es quien es primero sino que las dos son necesarias y se articulan y se codeterminan la estética no es ni antes ni después de la ética o la política o otras relaciones posibles sino que la estética atraviesa todas las relaciones humanas pero la ética también y la política también el asunto es ver cómo se articulan no hay que pensar en una última determinación sino una múltiple determinación y por eso me interesa la estética porque he trabajado la ética he trabajado la política la metafísica la lógica la historia pero me faltaba la estética que agrega a todas las demás la belleza y es fundamental es fundamental una cosa fea nos gusta y nos gusta ser vivida y el pueblo es la fuente de creatividad de la nueva belleza más que los genios o mejor los genios lo que hicieron fue interpretar la creatividad de los pueblos pero un Einstein no surge de la nada sino de una comunidad miren que interesante pensaba la relación filosofía y estética y viendo un poco que estamos cumpliendo algunos aniversarios eurocéntricos de la estética europea del gran músico Beethoven Beethoven los alemanes dicen Beethoven nació en 1770 el mismo año que nació Hegel o es decir uno fue la culminación claro que decir culminación es un atrevimiento pero fue un genio musical europeo y alemán romántico y Hegel fue también un genio filosófico eurocéntrico pero importante y los dos nacieron al mismo tiempo quiere decir que Alemania estaba viviendo una cierta plenitud como pueblo y produjo entonces sus genios lo mismo tenemos que hacer en América Latina no vaya a ser que estemos viviendo una experiencia de crecimiento donde podamos tener grandes estetas y los tenemos miren los Riveras los Tamayos y también en Oaxaca es una verdadera escuela de arte y al mismo tiempo estamos en una revolución política etc pienso que estamos en un momento de maduración y también estética por hoy dejamos aquí lean el texto difícil de subir y vamos a seguir trabajando estas cuestiones hasta luego y y y y y y y y